Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy yo quería venir a hablarles un poquito. Yo siento como que alguien necesita escuchar este mensaje el día de hoy, entonces por eso prendí la cámara, me voy a arreglar, ya tengo que ir a trabajar medio rápido, pero empiezo diciéndoles que una de las cosas más difíciles es ser positivo diario. Todos estamos expuestos a las opiniones de otras personas, estamos expuestos a las cosas de la vida, a cómo actúa otra persona, cómo maneja otra persona. Todas las cosas diarias que todos hacemos son cosas que nadie puede controlar, ¿verdad? Lo único que uno puede controlar en verdad es como uno ve la situación, como uno ve las cosas, como uno ve la vida, ¿me entienden? Y esa es la verdad, o sea, de ahí no puedes controlar a nadie, solamente puedes controlarte tú. Entonces sí, una de las cosas más difíciles es esa, porque cuando vienen y te pasan cosas que le pasan a todos, que nos pasan a todos, pues obviamente la mente de una vez quiere como cuidarte, ¿verdad? Como les digo, una de las cosas más difíciles es mantenerse positivo todo el tiempo. Pero ¿qué podemos hacer a diario para mantenernos un poquito más positivos? Bueno, yo les voy a decir lo que a mí me ayuda, porque yo soy una de las personas que no siempre soy positiva, la verdad. Y entonces, bueno, lo que yo hago es, primeramente yo me levanto y como les dije, yo creo que en un IGTV alguna vez, yo lo primero que a mí me hace sentir muy bien un cafecito caliente o un té caliente desde que me levanto. Me hace sentir como mejor, como ya, como esa caliente, yo no sé, hay algo demasiado especial en un cafecito desde en la mañana. Si está el sol afuera y está lindo el día, aún mejor, como que te levanta los ánimos y ya te hace sentir como más abierta, más despierta, más viva. O sea, pues, la otra cosa que yo estoy haciendo últimamente, bueno, lo he hecho en mucho tiempo, pero muchas veces dejo de hacerlo. Y es de una vez, primero me tomo el café o el té y luego me voy a hacer ejercicios. Ahora lo que estoy haciendo, que estoy disfrutando tanto con este clima tan bello que estoy haciendo, es bicicleta, como 30 minutos en la mañana, 20, 30 minutos de bicicleta. Luego vengo y hago 30 minutos de ejercicio. Y ya ahí es una hora de ejercicio. Y es algo que tú, primeramente la bicicleta es muy buena, sea bicicleta, sea corriendo, sea caminando, lo que sea, pero tú sales, tomas aire, miras hacia arriba, miras el cielo, miras la vida, estoy despierta, estoy viva, estoy respirando. O sea, y eso es, y como uno mismo hablárselo y decirle gracias Dios o gracias a la persona, a quien tú creas, al espíritu divino. Y no decirles gracias, gracias por esto, gracias por ese momento. Y ya ese, en esos momentos como que no, no queda más que agradecerle a la vida. Si te pones en ese pensamiento positivo y en ese pensamiento de agradecimiento. Una de las cosas más grandes también es agradecer. Siempre lo dicen, cuando tú te pones, cuando tú estás en una mente negativa es porque no estás agradeciendo lo que sí tienes. Entonces, cuando cambias la mentalidad a el agradecimiento, todo cambia porque ya no estás poniendo tu atención a lo negativo, sino que a lo positivo. Que es estar vivo, estar, tener dos manos, dos pies, tener comida en tu nevera, tener un techo, tener esta computadora con la que estás viendo, o teléfono con el que estás viendo este video. Tener a tu pareja al lado que te quiere, a tu familia que te quiere, que te apoya. Todo eso, tú te concentras en todo eso y ya la mente negativa, lo negativo ya se va y se queda lo positivo. Esta es una de las cosas más poderosas, la verdad. Se lo digo porque yo lo he hecho, yo lo he comprobado. El ejercicio, cuando calientas el cuerpo, la sangre está corriendo, ¿verdad? Corre, corre, corre más rápido. Entonces, ¿qué hace eso? Que manda al cerebro unas endorphins, creo que se dicen endorfinas, como que le manda esta energía positiva al cerebro, ¿verdad? Entonces le dice como, estoy viga, estoy bien, estoy pues fuerte, estoy... Entonces, y también eso te... hay unas vitaminas, la vitamina D, que es la que te da el sol, también te da felicidad. Es una vitamina que te da felicidad. Entonces todo eso como que en conjunto te hace ser más positivo y te hace más feliz. Entonces es algo que yo recomiendo 100%, porque yo misma lo noto. Yo a veces digo, ay, yo no quiero hacer ejercicio. Y ese día que yo no hago ejercicio, que yo no salgo, que yo no camino, que yo no corro o que yo no... Me voy a la bicicleta, me siento blah, como así, como que no quiero hacer nada, no tengo ánimo de nada. Al contrario, cuando yo voy al... y sigo mi rutina diario, mis días son perfectos. Llena de energía como para pensar, como para hacer cosas, como para tener un día exitoso, pues, que es lo que todos queremos. Pero yo quisiera mantener esa... esa energía y esa vibra todos los días. Entonces por eso es que tengo que siempre acordarme de hacer estas cosas que les estoy comentando ahora. ¿Verdad? Y otra cosa muy importante es también con la gente que te rodeas. O sea, yo siempre le pedí a Dios, Dios mío, quítame a toda la gente negativa de mi camino. Y es algo que yo duré años pidiéndole a Dios porque yo decía, yo no quiero, por ejemplo, estar en chismes o yo no quiero estar en drama. Yo no quiero estar... porque eso no me trae nada bueno a mi vida. Yo quiero, como les digo, como les estoy haciendo ese video, siempre estar en una vibra positiva, energías positivas a mi alrededor. Si una persona no trae eso, yo no... lamentablemente no quiero pasar tiempo con esa persona. No va a ser bien para mí. Me va a matar mi energía. Mi novio dice una frase siempre que a mí me encanta porque él dice, tan fácil que es vivir bueno. Él siempre dice eso y yo digo, es verdad. Si yo me... o sea, es tan fácil. Es tan fácil tú decir, yo voy a estar positivo. Es tan fácil tú decir, dar amor. ¿Me entiendes? Es tan fácil ser agradecido. Otra cosa que ya se me va a olvidar. Ravito se los voy a decir y es algo que yo estoy practicando últimamente junto con mi pareja. Es decir, antes de acostarte, decir tres cosas por la cual estás agradecido ese día. Es una cosa, es como un momento de reflexión también. Y solamente toma 30 segundos. Él dice sus tres cosas, yo digo mis tres cosas, pero es algo tan, tan impactante. Porque pudo pasar lo que pudo pasar ese día. Pero en ese momento estamos agradecidos por esas tres cosas y de una te cambia la mente. Yo no sé si él siente lo mismo, pero yo, para mí, todo lo negativo como que se le va a uno. Y ya, y uno no se concentra en lo negativo. Esa es la otra cosa también. No se concentren en lo negativo, concéntrense en lo positivo que sí tenemos en la vida. Yo, como les digo, yo también he tenido que hacer mucho trabajo en mi vida porque yo era un poco muy... Un poco, bueno, muy negativa. Yo comencé día tras día a leer cosas positivas, a practicar ser positiva, a si me pasa algo, respirar. Y ya, let it go, let it go. Dejarlo ir porque eso no te trae nada bueno. Te prometo que si te concentras en lo positivo, más cosas positivas van a venir a tu vida. Eso es, es algo estudiado. Si ustedes se mantienen en una vibra positiva, solamente cosas positivas van a venir a tu vida. Pero bueno, este video ya se me está apagando la cámara. Tengo que alisarme rapidísimo porque no pude hablar y maquillarme, la verdad, al mismo tiempo. Pero nada, espero que les haya servido un poco este video. Espero que tengamos esta comunidad siempre positiva, llena de buenas energías para atraer más, mucho más cosas buenas y muchas más buenas energías para uno. Los dejo, que tengan un feliz día. No se olviden de suscribir a mi canal y darle un like a ese video si te gustó. Y nos vemos en el próximo. Chao.